El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gampa, detalló que se han destinado 4.3 millones de pesos para la reparación del daño de las 52 víctimas por los enfrentamientos ocurridos el pasado 19 de junio en Asunción, Ochexplán, Oaxaca. Aclaró que se reparó el daño de todas las víctimas que acreditaron ante la Defensoría del Pueblo de Oaxaca que fueron víctimas. Una encuesta realizada por Parametría señala que si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional propusiera una candidata indígena para la contienda de la próxima elección presidencial, solo dos de cada diez votarían por ella. Del total de los cinco estados, el 79% dijo que no votarían por él o la candidata del EZLN. Elementos de la Policía Federal detuvieron en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, a una persona con pasaportes falsos, con la foto del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa Karime Macía, informaron las autoridades de ese municipio. El detenido dijo que los pasaportes serían entregados a Duarte para que saliera lo antes posible hacia Guatemala. El próximo lunes 21 de noviembre, los bancos de México cerrarán sus puertas por la celebración del inicio de la Revolución Mexicana, informó la Asociación de Bancos de México, aclarando que las sucursales de centros comerciales, almacenes o supermercados sí laborarán, por lo cual exhortó a la ciudadanía a prevenir o anticipar sus transacciones. Señaló además que en caso de que la fecha límite de un pago sea un día inhábil, puede realizarse al día siguiente con normalidad. Un bebé nació esta mañana en la estación de Guerrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de que la madre ya estuviera en labor de parto al momento de abordar la unidad. Fue gracias a la oportuna intervención del personal del Metro, así como elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y policías que estaban en el lugar, que la bebé nació sin complicaciones.